Niño Genio inicia clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Carlos Antonio Santamaría espera aprender mucho y estudiar muchas materias. El llamado Niño Genio recibió una clase introductoria en la carrera de Física Biomédica. El pasado lunes fue su primer día de clases como alumno de la Facultad de Ciencias. Acompañado de sus padres, llegó al Salón 211 del Edificio de Física alrededor de las 9.40 de la mañana para asistir a su primera clase de Metodología de Física Experimental a las 10. Él es el primer estudiante en cursar una carrera de la UNAM a los 12 años. Carlos Antonio cuenta que en su primer día de clases fue un poco flojito porque nada más son los horarios. Después dio un recorrido por los laboratorios de la facultad y se dijo feliz de empezar sus estudios. En este ciclo, Carlos se integra a un grupo de 64 alumnos de la carrera de Física Biomédica. Entró a las dos clases que tenía programadas. Su primer día de clases terminó a las 5 de la tarde. ¿Qué sorpresas nos traerá este pequeño niño genio? ¡Suscríbete!